El Valle del Cauca contará con mayor apoyo del Ministerio de Agricultura para reforzar sus cadenas productivas prioritarias, como la ganadería, la piscicultura, las frutas, entre otras, además del trabajo en conjunto con el INVIMA para continuar con la inspección y vigilancia a las plantas de beneficio animal que tiene el departamento. Vamos a trabajar las cadenas productivas prioritarias para el departamento para mirar la incorporación de recursos y el fortalecimiento en asistencia técnica. Vamos a hacer todo el acompañamiento con el INVIMA para el fortalecimiento del cumplimiento del decreto 1500 para que todas las plantas de beneficio animal del departamento cumplan con la normatividad pero que se vean acompañadas por el INVIMA de una forma eficiente y adicionalmente podamos garantizar una carne de buena calidad para todos los valles caucados. La Secretaría de Agricultura también destacó el trabajo que a través de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural se ejecutará durante el 2018 en los municipios para asistir técnicamente a la comunidad vallecaucana. Vamos a tener la visita del director nacional de la Agencia de Desarrollo para articular toda la oferta del sector agropecuario, especialmente con las humatas y con las entidades del gobierno. Dentro de las cadenas productivas que serán fortalecidas con este nuevo impulso por parte del ministerio también se encuentran el aguacate y la piña, productos agrícolas que el Valle del Cauca tiene proyectados en potenciar su exportación para la generación de mayores ingresos a través del sector agroindustrial.